Hola, soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Morphle! ¡Vamos! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Morphle! No, 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 no. Morphle, ponlo dentro de mí. Ese es Orphle. En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. Bien pensado. No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. Ven, Morphle, vamos a jugar un rato con Croma. Hola, Morphle. ¿Cómo estás hoy? Ah, oficial de la policía. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Morphle! Morphle, no puedes dejarme aquí arriba. Parece que alguien está buscándote, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ven enseguida a bajarme de aquí. Gracias, pero no me gusta este tipo de travesuras. Claro. No, 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 no. Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. Así. Je, 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 je. Oh, no. Eso suena como a Orphle. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué estás haciendo, Morphle? Estás construyendo algo. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? No es divertido, Morphle. Pero si él es Orphle, ¿quién es ese? Je, 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 je. ¡Orphle! Ah, ¿quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¡Orphle! ¿Orphle, verde? Espero que no volvamos a ver a Orphle. ¡Oh! ¡Avión, no vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y, je, 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 je! ¡Y, giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! Ok, Morphle, ¡transfórmate en un globo! ¡Morphle! ¡Morphle! Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphle! 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 ¡Oh, papi! ¿Fue mi culpa que Morphle saliera volando? Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Esto no ayuda en nada! ¡Morphle! ¡Morphle nunca me escuchará! ¡Morphle nunca me escuchará! ¡Tenemos que pensar en otra forma! ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Ah, sí! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Este es el Robo Freeze. Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen. ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! Gracias. Eres una buena ciudadana. ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! ¡Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura! ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morphle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por caminar en el césped! ¡Pero no estaba caminando sobre el césped! ¡Ibas a hacerlo! ¿Eh? ¡Morphle! ¡Bella apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¿Pero cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Permanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah, blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. ¡No deberías hacer eso! ¡Un mundo sin color no es nada divertido! ¡Ah, tigre divertido! ¡Sí! ¡Eso es divertido! ¡Pintemos a más animales de colores divertidos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! ¡Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... ¡Parece que usted tenía razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, pase! ¡Wow! ¡Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no puedo encontrar a Morphle! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió. ¡Muy bien! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! ¡Ah! ¡Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, podré buscar a Morphle por toda la ciudad. ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Mmm! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chic! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle no helicóptero de bandidos! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! ¡Está bien! ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, Mila! ¡Morphle! ¡Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo! ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morphle, transfórmate en un camión rojo grande! ¡Ah! Creo que al tractor tenemos que entregárselo al oficial Frizz. ¡Un policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¿Eh? ¡Ah! Pero... pero esto... Lo siento, oficial Frizz, pero tenemos prisa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle, tres ellos! ¡Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos! Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno. ¡Oye, papá! ¡Mírame! No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Orphle quiere jugar! ¡Orphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orphle! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle reta a Orphle reta a Orphle! ¡Orphle reta a Orphle! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña gana! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orphle! ¡Orphle, espera! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Orphle! ¡Esto no está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Orphle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Oh! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Orphle! ¡Woohoo! Creo que vamos ganando, Orphle. ¡Sí! Orphle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. ¡Ja, ja, ja! Orphle, transforma unas alas para llegar a la montaña. ¡Orphle, a las alas! ¡Orphle, está muy cansado! ¡Orphle, está muy cansado! ¡Orphle, está muy cansado también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Eh? ¡Orphle no ganó! Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. Buena atrapada, Mila. Cayó justo en mi sombrero. ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Morphle, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morphle, atascado! ¡Atrapado en las algas! Te ayudaré, amigo, Morphle. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero no vi a dónde fue el tiburón. Supongo que se espantó. ¿Morphle? Tienes que regresar a ser tú para liberarte. No te preocupes. Estarás a salvo, lo prometo. Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí. ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Es el tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! Yo conozco esa risa. Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! No, no lo es. Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morphle! ¡Ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Eso no es un tiburón! ¡Es Morphle! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orphle! ¡Lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle! ¡Juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! ¡Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡Morphle! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Sí! ¡Ay, pío! ¡Morphle! ¡Transfórmate en pelota! ¡Sí! ¡Sí! Quisiera poder convertirme en cosas divertidas. ¡Tengo una idea! ¡Glearpuck puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en marbles? ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Mí! 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 ¡Hazlo un Morphle! ¡Morphle! 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 ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Abiértate en una pelota! ¡Oiffle está bien, pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Rápido, Marfle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Ay, Pops! ¡Lo siento! Tengo otra idea para atraparlos. ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Lo siento, Melee Morphle! ¡Yo ya no debería ser un Morphle! ¡Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff! ¡No! ¡Estaba divirtiéndome mucho! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Morphle fue muy difícil! ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! ¡Sólo puede haber un Morphle y una April! ¡Y los quiero a los dos!